¡Suscríbete al canal! La declaración de la menor que estuvo presente en el lugar de los hechos es importantísima, ya que con la declaración de ella podemos establecer quién es la última persona que ingresa, cuáles fueron las circunstancias en las cuales ingresó y qué fue lo que ahí adentro sucedió. Un especialista en psiquiatría y que acompaña el proceso en defensa del acusado cree que el Estado de Guatemala no puede equivocarse en el proceso, porque se encuentra en juego la integridad y la salud mental de la niña, quien está bajo el cuidado de su abuela materna. Si ella crece con esa idea de que el papá mató a la mamá y es falso, porque no hubo un buen proceso de investigación o no hubo un buen proceso de justicia, pues va en detrimento de su salud mental. Recordemos que el acusado es el payasito Gus y graduado en la Universidad de Payasos de México. El 80% de las pruebas ya fueron presentadas. La defensa sostiene que la muerte de su ex esposa se trató de un accidente. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. En la aldea Lode Rodríguez, la Policía Nacional Civil capturó a un hombre acusado de herir con machete a un niño de tres años. El menor fue hospitalizado a causa de las heridas. Según los vecinos, el autor de la agresión es padrastro del niño. Las fuerzas de seguridad indicaron que el capturado se encontraba bajo efectos de licor. De acuerdo con los testimonios, el llanto del infante irritó al hombre, quien en ese momento le pegaba a su esposa. Y la cuarta avenida y 12 calles de la zona 9 fue escenario del asesinato del supervisor de tienda de un restaurante de comida oriental. Murió a balazos tras salir de una agencia bancaria con dinero en efectivo, informaron los testigos. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento. Los cuerpos de socorro nada pudieron hacer para salvarle la vida. El hombre, en estado agónico, dijo a los bomberos que se llamaba Mateo Chamay López. Peritos del Ministerio Público calcularon a la víctima a una edad de 21 años. Una escena de dolor producto de la delincuencia volvió a repetirse cuando familiares de la víctima llegaron a reconocer el cadáver. Y dos cadáveres de dos mujeres que presentaban señales de haber sido torturadas fueron hallados en la orilla de la carretera en la colonia Salvadora 1, Santa Catarina, Pinula. Los bomberos fueron alertados al lugar y encontraron a las dos mujeres de aproximadamente 48 y 65 años con disparos atadas de las manos y extranguladas. Las féminas no fueron identificadas. Los bomberos informaron que portaban ropa de dormir. Y un pozo que sería para la exploración de petróleo terminó descubriendo una importante fuente que podría abaratar los precios del gas en nuestro país, como nos lo muestra nuestro segmento económico. Guatemala podría tener el 30% del consumo interno de gas natural debido al descubrimiento de una de las industrias petroleras que hizo en el primer trimestre del año a unos 440 kilómetros de la capital. Estas son las fotos que muestran al público el yacimiento. Y el director de hidrocarburos nos explica dónde fue encontrado. Sí, uno de los contratos petroleros que está actualmente operando, que es el contrato 1-2006, que es el campo denominado Kultún en el norte de Petén. Actualmente se está extrayendo de ahí más o menos un millón de pies cúbicos de gas natural. ¿Podría esto reducir los precios del gas propano? Podría reducir los precios en zonas específicas donde se esté comercializando. Este gas natural podría ser usado en generación eléctrica en la parte norte del país, que mucho hace falta al tener fuentes alternas de generación eléctrica. El gas natural es una fuente barata de generación eléctrica y poco contaminante, que sería muy bien aprovechado para el norte del país. Y adicionalmente, si este fuera un gas rico, se le podría extraer el propano y el butano para ser envasado en cilindros y ser utilizado en los hogares guatemaltecos. Además, este pozo petrolero encontró un petróleo bastante liviano de 55 grados API. API es una medida que ve la densidad en comparación con el agua para ver qué tan liviano es el petróleo. Si son superiores a 10, flotaría en agua. En Guatemala, el petróleo normalmente ha sido muy espeso y viscoso de 13 API, pero el recién descubrimiento tiene un nivel bajo de azufre muy parecido al que se utiliza actualmente para la producción de gasolinas. El tipo de cambio es 7.92 el dólar y 10.69 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Y los exportadores esperan la entrada en vigencia del 1 de octubre del acuerdo comercial con la Unión Europea, luego que en El Salvador y Costa Rica sectores lecheros retrasaran la vigencia por inconformidades con las indicaciones geográficas que daban exclusividad a Italia, de nombres de quesos y jamones. Mañana vendrán los primeros compradores europeos a ver las artesanías de Guatemala, mientras sectores sociales rechazan la entrada en vigencia porque aseguran afectará a pequeños agricultores. Actualmente se exportan 654 millones de dólares a dicho mercado de 500 millones de habitantes. Europa solicitó el registro de 111 indicaciones geográficas, las cuales ya se presentaron aquí en Guatemala. Eso implica un periodo de 60 días que están por terminarse esta semana. Así que llegando el viernes, pues nosotros ya podemos romper la botella de champán. Alrededor de 800 mil pequeños agricultores que realmente no pueden competir. Y por lo tanto, como al final los tratados lo que trae también es que entren productos. Llegan los patrocinadores cuando volvamos. Mañana es un día clave para los motoristas al entrar en vigencia la ley. Además concluye la sangrienta ocupación del centro comercial en la capital de Kenia. Los detalles cuando volvamos aquí a su noticiero Guatevisión.